Bienvenidos a un nuevo video en Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En esta ocasión, vamos a adentrarnos en un tema clave para el mundo empresarial y gubernamental, la diferencia entre el control interno y el monitoreo y evaluación. Descubriremos sus roles y funciones distintivas y cómo contribuyen al éxito de las organizaciones. Antes de comenzar, si eres estudiante o profesional de contabilidad y derecho, o simplemente te interesa el asesoramiento financiero y legal, este video es para ti. Así que no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos educativos. Ahora, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del control interno y el monitoreo y evaluación. ¿Qué es una oficina de control interno? En el mundo empresarial y gubernamental, la oficina de control interno juega un papel esencial. Su principal objetivo es garantizar que los procesos y operaciones de la organización se lleven a cabo de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos establecidos. ¿Cómo logra esto? A través del monitoreo constante para salvaguardar los activos de la organización, promover la eficiencia operativa y asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Funciones de la oficina de control interno Dentro de sus funciones clave, encontramos evaluación de riesgos, identificación y evaluación de los riesgos a los que se enfrenta la organización con el fin de establecer medidas preventivas para mitigarlos. Desarrollo de políticas y procedimientos, implementación de políticas y procedimientos internos que guían las actividades diarias y aseguran el cumplimiento de las normas establecidas. Seguimiento de controles internos, supervisión y evaluación periódica de la efectividad de los controles internos existentes. Prevención de fraudes y pérdidas de activos, implementación de controles sólidos para prevenir y detectar tempranamente posibles irregularidades. ¿Qué es una oficina de monitoreo y evaluación? Por otro lado, en el ámbito de la gestión de proyectos y programas, encontramos la oficina de monitoreo y evaluación. Su objetivo principal es monitorear y evaluar el desempeño de los proyectos y programas implementados por la organización, asegurando el logro de los resultados esperados y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Funciones de la oficina de monitoreo y evaluación Algunas de las funciones que desempeña son monitoreo del progreso, recolección de datos y seguimiento continuo de las actividades y resultados para identificar desviaciones y tomar medidas correctivas. Evaluación del desempeño, análisis del grado en que se han alcanzado los resultados esperados y proporcionar retroalimentación y recomendaciones para mejorar el desempeño futuro. Medición de impacto, evaluación de los efectos y consecuencias de las intervenciones realizadas, tanto a nivel económico, social como ambiental, para determinar si se están logrando los cambios deseados. Informe de resultados, elaboración de informes detallados que resumen los hallazgos del monitoreo y evaluación, proporcionando información clave para la toma de decisiones y la rendición de cuentas. Diferencias clave entre el control interno y el monitoreo y evaluación Aunque tanto el control interno como el monitoreo y evaluación comparten el objetivo general de mejorar el desempeño de una organización, existen diferencias importantes entre ellos. Enfoque. El control interno se centra en la gestión de riesgos, la eficiencia operativa y el cumplimiento de políticas y regulaciones internas. Por otro lado, el monitoreo y evaluación se enfoca en el seguimiento del progreso, la medición de resultados y el aprendizaje organizacional. Alcance. El control interno abarca todos los aspectos de la organización, desde las operaciones financieras hasta los controles de seguridad y cumplimiento. El monitoreo y evaluación se centra en proyectos y programas específicos dentro de la organización. Periodicidad. El control interno es un proceso continuo que se realiza de manera constante a lo largo del tiempo para asegurar la eficacia de los controles internos. El monitoreo y evaluación se lleva a cabo en etapas específicas del ciclo de vida de los proyectos y programas, como el monitoreo regular durante la implementación y la evaluación al finalizar. Objetivos. El control interno busca garantizar el cumplimiento de normas y políticas establecidas, así como la prevención de fraudes y pérdidas de activos. El monitoreo y evaluación busca medir el progreso, evaluar el desempeño y generar aprendizaje para mejorar la eficacia de los proyectos y programas. Importancia de ambos enfoques. Tanto el control interno como el monitoreo y evaluación son fundamentales para el buen funcionamiento y la mejora continua de las organizaciones. El control interno ayuda a mitigar riesgos, promover la eficiencia y mantener la integridad de los procesos internos. Por su parte, el monitoreo y evaluación permite medir el progreso, identificar áreas de mejora y asegurar el logro de resultados esperados. Al combinar ambos enfoques, las organizaciones pueden beneficiarse de un sistema robusto de control interno que garantice el cumplimiento y la eficiencia, al mismo tiempo que se aprovecha el monitoreo y evaluación para mejorar la toma de decisiones, aprender de las experiencias y lograr un impacto positivo en sus proyectos y programas. En resumen, el control interno y el monitoreo y evaluación son dos enfoques complementarios pero distintos en el ámbito empresarial y gubernamental. Mientras el control interno se enfoca en la gestión de riesgos y el cumplimiento, el monitoreo y evaluación se centra en el seguimiento del progreso y la medición de resultados. Ambos enfoques son esenciales para garantizar la eficacia, la transparencia y el éxito de las organizaciones. Espero que este video haya sido útil para comprender las diferencias entre el control interno y el monitoreo y evaluación. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con tus colegas y suscribirte a nuestro canal para más contenido relacionado. Gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.